Bienvenidos a Worlds al Minuto, yo soy Mai Sunshine y esto se resumen de la primer semifinal del Mundial 2024. Con un contundente 3 a 0, el bicampeón de la LPL se convierte en el primer finalista de Worlds 2024, con lo que suma su segunda final internacional de la temporada. Su compatriota Weibo plantó cara en gran parte de la serie, pero a la hora de las peleas por los objetivos clave, el junglero de BLG, ZUN, hizo la diferencia junto a Knight y sentenciaron la serie. Este domingo, Tiwan y Jenji una vez más se verán las caras para escoger al finalista de Corea. ¿Acaso podrá Faker y compañía romper la supremacía de su eterno rival? Y eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Mai Sunshine, nos vemos en Worlds. ¡Gracias! ¡Gracias!